Con la intención de fomentar la investigación científica, así como impulsar la innovación farmacéutica, Fundación UNAM y el Consejo Farmacéutico Mexicano otorgaron por quinta ocasión el premio CFM Fundación UNAM para la Innovación Farmacéutica 2020. Creemos que estos premios son una fuente de estímulo, lo es para ustedes y les permitirá ahondar su interés por la investigación y el desarrollo científico, para que el acreditamiento de un reconocimiento como el que hoy se les da, puedan todavía avanzar de mejor manera, con mayor seriedad en sus procesos de investigación y de aprendizaje. En el acto también estuvieron presentes el director de la Facultad de Medicina de la UNAM, Germán Fajardo Dolci. Quisiera yo empezar con un agradecimiento, con un reconocimiento a la Fundación UNAM. Por su solidaridad, por su apoyo, por su cercanía, por el trabajo en favor de los universitarios, los miles de residentes que tiene esta universidad o largo y ancho del país, nunca se detuvieron. Y en gran parte, nunca se detuvieron por el apoyo de la Fundación UNAM. Gracias a la Fundación UNAM, se repartieron en el país algo así como 800 mil kits de protección, 800 mil kits de protección para los residentes de este país. Decirlo te lleva unos segundos. Conseguir el dinero, la logística, todo lo que está alrededor para lograrlo, es mucho, muchísimo trabajo. Muchas felicidades, Donicio. Muchas gracias por este gran esfuerzo. Y el presidente del Consejo Farmacéutico Mexicano, Jaime López de Silanes. Felicitamos a todos los participantes que han hecho posible, a ustedes y a los que hemos hecho posible este premio que siga por quinta ocasión. Y ya tenemos publicado la sexta convocatoria para el premio, que esperemos entre muchos. Puedes ver esta y más actividades a través de nuestras redes sociales.